También, por otro lado, desde el área de juventud hemos querido lanzar el pasaporte joven. Queremos que los jóvenes participen en las actividades que se vienen haciendo desde el área de juventud. Y por eso, este pasaporte tiene un tiempo estimado de 12 meses, donde a todos los jóvenes que sellen con el sello del área de juventud una actividad en la que hayan participado, una vez completen 20, se les hará entrega de un regalo. No hay un regalo específico porque, dependiendo la edad, así el área considerará qué es lo que mejor le interesa o quiere, en este caso, el joven. No hemos puesto un regalo específico por el tema de la edad. Ya sabéis que desde el área de juventud trabajamos hasta los 35 años y también trabajamos directamente con la población más joven, como los pequeños. Por eso no hemos querido tener un regalo específico. Así que, nada, animar desde el área de juventud a que participéis en nuestras actividades, que os suméis al pasaporte joven. Será una tarjeta pequeñita que podréis llevarla con vuestros documentos. Cuando participéis en cada actividad es únicamente decirle en el área que os la sellen y así también podéis llevar un regalito desde el área. Vienen para sellar 20 actividades, que más o menos son las que se vienen haciendo al año. Entonces, en la parte de adelante, porque viene para poner el nombre y la fecha para que así los compañeros desde el área puedan saber desde el inicio hasta el fin. Gracias. 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 Gracias.